Ronaldinho Saca y allí buscando el desmarque de Samuel Samuel buscando a Ronaldinho Que bien se ha ido a Ronaldinho por la banda Atención a Ronaldinho que ataca y está suelto Ronaldinho que es la de vaca Se la cambia de pie, se va de todo Ronaldinho ¡Oh! ¡Vaya, qué jugador! Este sí es el mejor jugador del mundo Este sí lo es Ronaldinho Gaucho Sintra si esa, cae el estadio Sintra si esa, cae el estadio Impresionante, Michael Impresionante Madre de... La toca Aranzubía El manotazo de Aranzubía Se parte